Buenos días. ¿Cómo se siente? Mejor. Mejor que el sábado. Ya. Recibió la septacidima o le dio un IPNL. Tiene 51 años, ¿no? ¿Cuándo fue que le pusieron el píctase? Hace 7 meses. 7 meses, ¿no? Y ahí también tenía dolor. Infección urinaria. No, no, no. Es una bacteria insemedia. Por eso, una infección. Sí. Claro. Y ahí descubrieron que había obstrucción y le pusieron el cartel. Pero por X razones ha sido con el cartel de la sorita y el cálculo también. Entonces, ahorita está viendo justo la doctora de Chilene a ver con urología, ¿no? Para que la puedan programar. Sí, para operación. Para, claro, es que lo más directo, ¿no? Porque no solamente le sacan el catéter y no le quitan los cálculos. Que es la causa de la obstrucción, que es la causa de la infección. Y que ya está demostrado el catéter no es la solución por completo. Porque se puede obstruir también. Entonces, volverla a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? El examen también es la que le hemos solicitado. Y todavía hay leucocituria. Aunque no hay bacteriuria, esto no quiere decir que no tenga infección. Porque ella ha mejorado. ¿Con qué? Cuando. O sea, porque tiene otra semblante definitivamente del día, viernes, sábado para hoy día, ¿no? Sí, se le inició la cestacidina. ¿Qué es la cestacidina? La cestacidina de tercera generación. Un antibiótico, ¿no? De más amplio espectro que la cestaxona. Porque ella, si bien a lo que llegó, había mejorado algo, con la cestaxona no era lo suficiente como ya para después de ocho días, ¿no? Entonces ahí, riesgo de beneficio, podía ser simplemente usar lo más fácil, mi eropenem y mi penem. Pero, al menos en ella, que sí estaba justificado porque tiene clínica, infectología no te va a dar pase. Porque tiene un urbocultivo negativo. Pero, el urbocultivo negativo no necesariamente se decía que no tiene infección. La clínica tenía. La clínica tenía. Lo único que faltaba era fiebre. Pero ya estaba con antibiótico, ¿no? Estaba apagando eso. Y la probabilidad es que esa infección esté de la obstrucción para arriba, ¿no? Por lo tanto, la vejiga no va a tener las bacterias, ¿no? Que están ahí, en ese trayecto, ¿no? Pero sí ha mejorado conceptos, ¿sí me has recibido? Sí, he recibido. Desde el día 20. Ya, a ella le pedimos el latén con contraste. Sí, latén con contraste. ¿Lo hicieron o lo hicieron? No, se han sacado la cita. ¿Se han sacado la cita para cuánto? Creo que para el 23. Y tuvo Brutén con contraste. Sí, sí tiene cita, creo que para el 23. ¿Sabe? Le tenemos que hacer una tomografía con contraste. ¿Sabe para cuándo es eso? No. ¿Me han dicho? Al 24. Al 24 de noviembre. ¿Por qué hay que descartar si tiene acceso? Porque ya puede haber mejorado ahorita. Le da 10 días, ya está asintomática. Pero si tiene acceso. Va a regresar. Va a continuar. Claro, no igual que la chica que se fue alta el sábado. Aparte, la operación que le van a hacer es que usted ha tenido una infección en el riñón. Y ha mejorado más porque le hemos cambiado el antibiótico del sábado. Le hemos dado un antibiótico un poco más fuerte. A pesar que su rocultivo es negativo, usted tenía síntomas de infección. Dolor arriba, dolor abajo. Usted se siente mejor para hoy día. La única razón es esa diferencia en el antibiótico. ¿Hay dolor todavía o ya no hay? Ha bajado, pero todavía hay un poco. ¿Y el dolor tanto arriba como abajo o solo arriba? ¿Abajo ya no hay dolor? Porque había dolor todavía abajo. Ha bajado bastante. El otro día saltaba. Claro, no me voy a ir a mi corazón. Sí, claro. Otra clínica, ¿no? Entonces hay que continuar. No pueden. No puedo. No puedo.